Bienvenidos a la temporada más completa y ambiciosa de carne cruda ahora a diario con los colaboradores de siempre y la mayor plantilla de nuevos fichajes de nuestra historia ya yo herrero hablando de ecofeminismo isa calderón y lucia lizmael con deformes semanal secciones propias de maria josé yergo y anna pacheco y el humor de patricia sornosa monstruo espagueti el deba twitter y un serial real sobre los bombones además servando rocha de la felguera con los secretos del subsuelo andrebo escriba hablando de cambio climático y un monográfico de historia con puto michael y herstóricas de mundo rural con la revista salvaje activismo y tecnopolítica con patricia orrillo y mex mafia información internacional con cinco w y el hilo y otro de arte contemporáneo y la traca final la tertulia del rock con el drogas kuchi romero rosalén nacho vegas anacurra pulsa guille galván y muchos más todo eso porque tú lo haces posible todo eso si tú lo haces posible